Yo soy Rosa porque contribuyo a salvar la vida de miles de mujeres guatemaltecas. Los casos de cáncer de mama han registrado un incremento en Guatemala, cerca de 700 nuevos casos al año. Realízate autoexámenes mensuales, mamografías, evaluaciones clínicas, eso puede salvar tu vida. Únete a la lucha contra el cáncer de mama y salva tu vida. ¡Gracias!